Antes de empezar con el video, queremos tomar un breve momento para felicitarlos a todos ustedes. Pues ya somos 11.000 suscriptores. Estamos muy felices por este gran logro, y todo gracias a lo mejor de este canal, sus suscriptores. Se aproximan cosas interesantes para ustedes, así que atentos. Muchas gracias por el apoyo. Le dan seguimiento al novio de la boda del pueblo, para deportarlo. Según informaciones que hemos recibido, lo tienen en la mira. Todos recordamos, hace un mes, el video que se hizo viral en las redes sociales, de un motoconcho de origen venezolano, que le propuso matrimonio a una joven dominicana en una heladería Bon, donde esta trabaja. Pues continuamos dándole seguimiento a esta noticia, que ha acaparado la atención de todo el pueblo dominicano, durante todo un mes. Estos muchachos, fueron premiados por el amor que mostraron tenerse con esta acción, las redes en ese momento se volcaron, y por este medio muchas personas, se comprometieron para celebrarle la boda, y regalarle todo lo que hace falta para un hogar. Los regalos iban desde cosméticos, hasta un apartamento, carro, comedor, nevera, estufa, le amueblaron su casa, y muchas cosas más, hasta la luna de miel. Luego de todo esto han surgido varios problemas con la pareja, y los organizadores del denominado, fiestón del año. Uno de estos líos, es que resulta que la compañía Mr. Home, le regaló un año de renta paga en un apartamento, a la pareja famosa, Juan Miguel Ávila, y Yaritza Acosta, de la boda del pueblo. Y ya, estos jóvenes con pocos días de mudados, se han ganado el disgusto de sus vecinos, que lo andan buscando por todos lados. Y es que, la pareja dejó a los vecinos sin agua, ya que dejaron una llave abierta, y no han podido prender la bomba en el residencial completo. Uno de los vecinos intentó comunicarse con la pareja, pero no lo ha logrado, ya que se encuentran en Katkana, disfrutando de su luna de miel, pagada por el A2BOM. El vecino, totalmente desesperado, escribió a través de las redes sociales, para ver si ellos logran ver el mensaje. Pero los líos no se quedan ahí, ya que los organizadores Alofokie y el Dr. Nastra, se dijeron de todo, porque el doctor no puso a Alofokie en el listado de los agradecimientos. Alofokie, colgó en su cuenta una foto de Juan Ávila, el novio, el mismo día de la boda, diciendo que este no le inspira confianza, y que espera que se porte bien con Yaritza, la novia, porque si se da cuenta de que solo la utilizó para obtener sus papeles, el mismo será el primero en denunciarlo para que sea deportado. Nicolás Maduro, está pendiente en el aeropuerto de Caracas, para el día que este pana, tan solo intente fallarle a Yaritza. Estas fueron las palabras de Alofokie, publicada en sus redes sociales. Te recuerdo por si aún no te has enterado, que hay rumores de que la chica Yaritza Acosta, la actual esposa de Juan Miguel Ávila, está embarazada. Y que posiblemente, esta ha sido la causa de la boda apresurada. En la descripción del video, dejaré todas las fuentes oficiales, que contienen las informaciones que me llevaron a crear este video. Recuerda que puedes dejar tu opinión de este y otros temas en la caja de comentarios. Hasta la próxima, cuídense mucho.